El segundo congreso para padres de familia, cobertura de Telever, Armando Delao, adelante. Bueno, yo continúo aquí en el World Trade Center, en este segundo congreso municipal de padres de familia, me encuentro con la señora Flor Rascón, que también viene como parte de los oyentes a estas exposiciones. Platíquenos un poquito, ¿cómo ve que se realiza este tipo de eventos? Bueno, este evento es maravilloso para nosotros los padres, porque es una guía que nos ayuda a formar a nuestros hijos. Claro que sí. ¿Vino el año pasado o este es el primer año que viene? No, esta es la primera vez que vengo. Bueno, está comenzando y realmente veo todos los padres muy interesados y realmente todo lo que nos está exponiendo la doctora, pues es bastante cierto, ¿no? Muchas veces nosotros como padres no comprendemos a nuestros hijos porque son caracteres diferentes y pues es bonito no aprender a definir qué es lo que sí se puede y qué es lo que no se puede. Claro que sí, nosotros somos la parte de la formación de nuestros hijos y es muy importante que nosotros estemos en estos eventos, ya que nos ayuda a favorecer este proceso de nuestros hijos hasta su etapa adulta. Claro que sí, pues invitamos también a la gente a que el próximo año, si se realice un tercer evento, pues vengan y por supuesto, me imagino que ustedes van a estar presente. Claro que sí, los invitamos a que vengan, a que se tomen un tiempo para aprender un poco más de cómo se comportan nuestros hijos y claro que sí, los invitamos para el próximo año. Claro que sí, porque nadie nace sabiendo ser padre. Claro que no, nadie nace sabiendo ser padre. Muchísimas gracias y bueno, la dejo a que siga poniendo atención y nosotros continuamos con más, más adelante regresamos. Ay, Dios mío. Gracias Armando, pues ahí está la información de este segundo congreso municipal de padres de familia, que bueno, en este momento se están exponiendo temas muy interesantes por los conferencistas, es totalmente gratis, pueden asistir, se está llevando a cabo en el World Trade Center. Por otra parte, continuamos y con una gran noticia y es que el día de hoy usted pues ya puede venir en este momento.